¡Buenos, buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Ya hoy es domingo. ¡Feliz domingo para todos! Espero que la pasen bonito esta noche. Súper especial para despedir el año, chicas. ¡Para despedir el año! ¡Feliz domingo! ¡31 de diciembre! ¡Se nos va el año viejo y llega el nuevo! Y que sea de muchas lluvias, lluvias y lluvias y lluvias y lluvias y bendiciones para cada uno de nosotros. Sí, chicas, para cada uno de nosotros. Espero que este año sea de muchos propósitos, de muchas bendiciones, de muchas cosas buenas. De muchas cosas buenas, ¿verdad? Bueno, chicas, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¡Oh, se me va a descargar la pila! Yo pensé que se la había cambiado, pero no. Bueno, voy a poner la pila a mi cámara y así. Que ahorita le seguimos. Y bueno, chicas, pues vamos a despedir el año, el día de hoy, esta noche, con toda su familia. Donde quiera que quieran ustedes estar. No sé, en la casa, en el baile o en el parque, no sé, donde sea. Y pues que este año sea de muchas bendiciones y que nos aleje Dios de todo mal. Que todo lo malo se vaya, que todo lo malo se aleje y que venga lo bueno y las bendiciones. Ahora sí, ahorita las mío. Voy a cargar la pila acá porque aquí no tengo más que ese enchufe. Y el que está atrás de la cama, pero pues está atrás de la cama, está uno y está uno en esquina. Pero por la cama, pues no. Voy a ponerlo acá. Y por cierto, les voy a mostrar todas las cositas que mi mamá mandó de allá de Guerrero. Y a Juanito ahí está en su cuarto, miren. Vamos a ver. Para que vean a Juanito. Ay, ¿qué es? Y ahí está Juanito. Ay, te estás comiendo los chocolates. ¿Te gustó? Es que no te gustan, ¿eh? Aquí está Juanito, miren. Allá se enfermó. Ya, ya, ya está saliendo de la gripa. Y se está comiendo los chocolatitos. A él le encantan estos chocolates. Miren, estos chocolates. ¡Qué dechi! ¡Miren, es de chismosa! Aquí vienes de chismosa, de chi. Mira, ahí está Juanito ya. Ya llegó. Ya llegó Juanito. Lloró mucho. ¿Lloró mucho? Él lloró mucho, dice. Ahí está Juanito. Miren, ya ves que tiene chocolates. Te va a agarrar los chocolates. Te va a dejar a menos. Miren qué. Voy a hacer algo de comer chicas del coro. Les voy a mostrarlas. Ajá. Ahí te la voy a dejar. A ver, le cierro la puerta si la quieres sacar. Les voy a mostrar las cositas de Guerrero. Y las calabazas, miren. Ahí está la maleta. La maleta y las calabacitas. Estas son de mi hermana. Estas son de mi hermana. Miren, este es pan de México. Ya es de Guerrero. Me comí anoche un pedazo. Bueno, una conchita me comí anoche con leche. Y esta es la calabaza. Ahí está otra. Me mandó dos, mi mamá. Dos calabacitas para ponerlas a cocer. Y ahí está la maleta. Ahí vienen cosas. Y acá. Acá metí nada más lo que va en el refri. Que es el mole. Me mandó empanadas. Mi mamá de allá. Toqueres. Estas son toqueres. Son de Jorjito. Unas son de Jorjito que le mandó su mamá también. Acá atrás también hay mole. Y acá hay más toqueres. Estas son las que me mandó mi mamá. Estas toqueres. Y acá están todos los antojos. Bueno, voy a cargar esto. ¿Dónde lo cargaré? No, aquí. Aquí lo voy a poner. Este enchufe porque no hay más. Eso. Es que están duros. Ya. Ya lo acomodé ahí para que se cargue. Vamos a mostrarles las cosas de... De allá de Guerrero. Esta maleta es la que viene llena de cosas. Miren. A ver. A ver, a ver. Vamos a acostarla. Para sacarlas. A ver la maleta. Mira. Vienen zapatos. ¿Qué fregás? Oh, pues es que esta maleta es Isabel. Miren. Esta maleta es Isabel. Estos zapatos vienen acá. Bueno, y acá viene lo demás. Miren. Ahí viene todo. Todos los antojos. De todo. De todo. De todos los zapritas. Mira, me mandó frijol mi mamá. Ahorita voy a poner frijol. A remojar. Me mandó frijol mi mamá. Y frijol negro. Y esta miel me la dio Don Epifanio. Esta miel viene curada. Es para ahorita que... Pues que... Está uno enfermo de la gripa. Es buena para la gripa. Déjenme tomar porque tengo la boca toda seca. Esa es muy buena para la gripa. Para hacer los tecitos con miel. Y bueno, pues esa me mandó mi mamá. También frijol. ¿Qué más? Aquí hay. Hay de estas. Es que hay cosas de Jorjito. Hay cosas mías. No sé cuáles son de Jorjito. Más o menos es lo que me mandó mi mamá. Y ya este... Chocolate. Miren barras de chocolatito. Estas están bien ricas allá. Hechas a mano. Pan. Y el pan borracho fresco. Mi mamá lo compró un día antes calientito. Y sí. Todo esto, chicos. Todo esto. Muchos antopos. Muchos, muchos antopos. Pero bueno. No todo es mío, ¿eh? No todo. Vamos a repartir. Qué rechí. Sí. Miren. Muchas cosas de allá. Muchas cosas de allá. Mucho pan. Ah, miren. Aquí están las gorditas. Las gorditas que me gustan. Las gorditas. Mi mamá me mandó tres. Porque una le voy a regalar a mi amiga. Ya que vaya a pagar la renta, le voy a llevar unas. Una cajita de gorditas porque a ella le encantaron. Esa vez que le llevé la prueba. Ni sabía que le gustaban. Y le encargué a ella también. Y acá acá hay más. Ah, acá hay más gorditas. Pero estas son de mi hermana. De chica. Estas son de mi hermana. Viene una tole también. Ah, me mandó dulce. Miren. Dulce de fruta. De feria. Camote, plátano, calabaza. No sé qué otro es lo que es. El otro que no sé qué será. Pero es fruta de feria, chicas. Bien. Bueno, voy a sacar todo esto. Y eso es todo lo que le mandó mi mamá. Y cositas de jorti que ahí vienen también. O sea, no, no, todo es mío. Y ya. Ok. Bueno, déjenme apagar el aire porque ya me dio calor. Ya me dio calor. Me la apagué. Es que con este suetercito es bien calientito. Ay, es como si fuera tipo pijama, miren. Ay, sí, bien cómoda. Bueno, déjenme apuro sacar todo esto y ya las veo en un rato. Aquí preparándome un tecito de manzanilla con esta miel que está preparada para ayudar para la gripa, chicas. Miren. Me voy a tomar un tecito. Ya nada más falta ponerle unas gotitas de limón. Ya le puse una cucharada de mielesita de esta. Huele medio rara, pero es muy buena para eso. Yo estoy calentando un poquito más de agua porque le falta agua a mi té. Este, también voy a poner frijoles a cocer. Miren, los tengo remojando para ponernos al ratito. Y aquí tengo una sopita quisada. Y le digo, ahorita le estoy diciendo a Juanito que si ya quiere abrir los regalos. Ni me acordaba. ¿Qué tiene de regalitos? ¿Sus regalitos? A ver, aquí está ya. A la hora que tú quieras abrir los regalos, ya. Para que vayas a abrir tus regalos. Ya, 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 ya. Le dio gusto. Ahorita tu hermano está en el baño. Dile. Si ya quieres abrir los regalos, para que, pues, vamos a acompañar a Juanito que abra sus regalos. Vente, Deci. Allá está la Deci. En el cuarto de William. Parece que... La Deci tiene mamitas con William. Voy a poner más agüita. Una agüita. Ándale. A ver. Ya, Juanito, abrí sus regalos. Abrí sus regalos. Mientras se concentra la manzanilla con la mielecita. Ah, falta ponerle un poco de limón. Porque yo le pongo unas gotitas de limón. Aquí tengo limoncito. Limoncito amarillo, brijoles bien acedos. A ver. Ahí está. Ándale. Para que la gripa le dé cuello. Mate el virus. A ver. Porque todavía no ando muy al cielo. ¡Uh! Está caliente. William, Juanito quiere abrir los regalos. Ahí viene William. La Deci ya está ahí lista. La Deci, miren. La Deci. Ya está lista para que Juanito abra sus regalos. Todos los que están ahí. Esos son tres, cuatro, cinco regalitos. Unos de Brenda. Uno. Creo que dos son míos. Ya ni me acuerdo. Y de William también. Ahí está. Miren, este lo puse en esta bolsita. Este regalo es de Benny. Lo puse en esta bolsita porque me lo rompieron de un lado. Y digo, pues, híjole. Ya no hay papel para envolver. Y sí cupo, miren. Sí cupo bien aquí. Y esos son de Juanito. Ese es de mi cuñado de Joe's. William, no sé qué le compró William. Ahí lo envolvió. Ese es de Emily. También este es de Emily. Ese regalo. El de mi hermana lo tengo en el cuarto. Y a Wayne le vamos a regalar como algo de esto. Nomás que le voy a preguntar a mi hermana qué juego juega. Para que William le compre una tarjetita para su juego. ¿Sí juegas eso? Y Wayne, ¿no sabes qué juego juega? ¿No sabes? Sí jugará. Mejor le voy a preguntar a Isabel. ¡Daisy! Deja de estar embarrado sus mocos. Está la cama de Daisy la tengo acá. Por eso la tengo ahí arriba. Voy a traérsela porque... Para que se baje. Ella quiere estar en el chisme. Miren, acá está. A ver cuándo le voy a comprar otra para tener dos. Ay, es que esta se la dejo aquí porque cuando salemos ella se queda aquí. Hicieron las puertas porque no dejamos las puertas abiertas de los cuartos porque es bien burra. ¡Órale! Aquí está su cama para que se acueste. Mira, mira, ahí viene, mira. Mira, ya ven, que sí obedece. ¡Ándale! Ahí está su cama. Ya ven. Ella sabe muy bien que pues no debe de estar ahí arriba. ¡Eso! Mira, ¿ya viste cuál está? Hijo, entonces se quedó sorprendido. Creo que obedece mejor que tú. Ay, se me alborotó la tos. Miren, chicas, el día nubladito. Está nubladito. Ahí tengo ropa colgada, ¿eh? Es la que la vi ayer porque no se secó y la volví a sacar. ¿Está fresco o fresco? Sí, está fresco. Sí, está fresco. ¡Esa! ¡Qué obediente la Daisy! Ahorita vamos a estar en el chisme. Espérate tantito. ¿Ya, William? ¿Vas a cuidar tu pizza? Va a cuidar la pizza. Es que sí. Si no la cuidas, se te pasa. Ya la Daisy ya está lista para el chisme. Y Juanito también. Ya arrímate tus regalitos ahí. Todos arrímatelos. Ya ahorita los está. Todos esos que están ahí, todos son tuyos. Ahí póntelos. Ajá. Ese es tuyo también. ¿Ese es el video para ir? Sí. Es para que compres tu juego. También la voy a dejar de vuelta. Ajá. Ponlo ahí todos en el... Ahí ponlos ahí todos. Para que ahorita los destapes. También la bolsita. Esa es de Brenda, creo. Esa también es para ti. Ponlo ahí arribita. Ajá. Sí, ya, ya. Ya vamos a destapar el regalo. Los regalos, que diga. Órale, Juanito. Empiésale. ¿Ese de quién es? No, no. Nomás tiene tu nombre. No sé de quién es. Creo que ese es mío. Creo que es el... Ajá. Órale, destápalo. Sí es mío. Para ti. Ahí está Juanito ya destapando los regalos. Ah, ah. A ver. Oh, creo que es de William. Ya no me acuerdo. Bueno, tú destapas. Tú destapas. Tú destapas. No, es de William. Yo pensé que era mío. ¿Son zapatos? No sé. Destapa tú. Allá abajo. Allá abajito. Ahí está el... Ajá. Hijo de su... Ya las corté. Dale las tijeras, William. Ahorita te la trae William las tijeras. Ahí están en el cajón. Ahorita William ya te va a traer las tijeras. Ahí viene. ¿Pero yo te estepa esa cosa? Sí. Porque una vez que no se tapaba bien, le puse T a esa caja. Es una caja de los zapatos. Ajá, pero la caja trae otra cosa. Ábrela bien así. Jálale. Ándale. Ah, a ver. Un suéter rojo. Eh, suéter rojo. Sí. Ajá. ¿Hasta es grande? Ajá. Y a ver lo de la bolsa, ¿qué es? Déjalo que se caiga abajo. Déjalo. La basura. A ver lo de la bolsa. Ah, para el juego. A ver. Es un control. Para el juego. Para que juegues con William. Ahora. Ese es de Brenda. Para ti. Es de Brendita. A ver, ¿qué te regaló tu hermana? Ah, un perfume. Es que sabe bien que pues te encanta a ti el perfume. A ver, ¿qué marca es? Una Guess. Es Guess, creo. Oh, sí es Guess. Oh. Calcetas. ¿Qué más? Una playera. Esta bonita. Oh, mira. Es igualita a la de William. William, ¿tira ahí una? Ajá. Igualita a la de William. Está bonita. Ahora. ¿Cuál es el que sigue? Ya no hay más. ¿Ya? Ahora el que sigue. Pon las cositas que te va a ir sacando para este lado. Ahora ese. No sé si es mío. Creo que ese es mío. ¿Quiere lo destape? ¿Quiere se lo ponga? Zapatos. Zapatos. A ver. Aquí. Mira, ¿y traes con la playera azul? Con la playera azul, mira. Los Jordan. Los Jordan. Es más grande ya el pie, ¿eh? Es nueve. Ya te los compré más grandecitos. Y los Jordan. ¿Dar iguales como los rojos? Ajá. Ahora el que sigue. Ahora el que sigue, dice Panito. Oh, para escuchar música. Ya era para escuchar música. Querías uno, o sea, así. Ahí está. Ajá, así es. Así quiero. Puestos. Es para escuchar música. El último. El último. Ahí está. Está pesadito ese, ¿eh? A ver, ¿qué es? Oigan, ahí está comiendo, William. Lo están mirando desde allá. Mira, la dice chismosa. ¿Qué es? ¿Una lámpara? ¿Bien? Ajá, es que hacen así, este, como dibujo o algo así, no sé, adentro, va. Es una lamparita para que la pongas al lado. Ajá. Para que la pongas ahí en la mesita, mira. Qué bonita. Lucheta para esta. Ahorita la destapas para que la pongas. Destapa los audífonos esos, para que los veas. Ajá. Para que los conectes con tu teléfono. Ay, era la Daisy bien chismosa. Daisy, ¿ya destapaste tu regalo? ¿Ya destapaste tu regalo, tú, Daisy? A alguien le encanta destapar regalos. A ver, sácalos. Tiene su estuche, mira, ¿ya ves? Tiene su estuche. A ver, ¿cuántos? ¿Están grandes? Sí, o sea, ahora te gustan así grandes, ya no quieres los chiquitos. Ajá. Ahí lo conectas tú, nomás te hinchas cargarlo. Ahí está el cargador. No sé, tiene esto. Ajá. Como desde el cual. Estuche. Ajá. Ese estuchito. Cárgalos para que los conectes. Bueno, chicas, bellas, hermosas. Ya es todo lo que agarró Juanito de regalo navideño. Nada más que a la Daisy le suenan hasta las uñas de un lado a otro. No, Daisy, tú ya destapaste regalo. ¿Este es de juego? Ajá, es para que compres juego. Míralo. Póntelos, a ver, míritelos. Ah, ¿tiene esto? Ah, sí, nada más métela al piente, ¿ya? Porque te los compré más grandecitos. Ya se me manchó esto. Le quiero comprar otros, pero no había la medida porque los voy a tener que encargar también. Se me llega bien. Están bonitos, ¿verdad? Azulitos. Ajá. Ahí como le encantan. Ay, qué gustos de azules, se me ve bien el color. Ya tiene rojos, azules, amarillos, blancos. Eso también es bonito. ¿Te gustó? A Willia también le dieron una. ¿Ese es de luz? Eso. A Brenda se le compró una a ti y una a Willia. Le gustó el regalo de su hermana. Ese, sácalo también. Está grande. Ajá. Ilumina, está bonito. Ok. Y eso fue todo, chicas. Nada más ahora sí, recoger la basura. Miren, todo el basurero. Todo el basurero ahí. A ver. Ah. No, esa es la base. Ah, está grande, ma. A ver. Está grande. Está pesadito, eh. Dechí. Finchimos a la Dechí. A ver. A la noche se va a ver bien bonito. Mira. Ah, se puede romper. Está así. Ahorita lo vamos a poner para que vean cómo le hace bonito esto. Esta es la base. Y esto. Vamos a poner esto en la mesa de Juanito. Sí. Sí. Ahora sí, recoger el tiradero. Todo el tiradero. Juanito va a poner su lámpara. Mira, vamos a ver cómo le va a iluminar. Ahí lo vas a poner. Ahí sí. A ver. Hola. Ah, no prendí. Ahí, ahí tienes que, creo que, que prenderla. ¿Cómo? Ahí está, ahí está, mira. Ahorita va a empezar, ahorita ya empieza a hacer como, como que se empieza a calentar. Ahí. Ahí. Deja que ella empiece a calentar. Y empieza entonces a hacer así de, como, las burbujas. Ahí está su lámpara de Juanito. Es que el cable tenía que estar pasado por atrás. Ahí, ahorita lo acomodamos. También hubiera quedado, ah, pero acá tienes esta. Miren, aquí tiene esta, pero esta es una piedrita. Ajá. No estoy ya, esa la compré, creo yo. ¿Quién la compró yo? Esa es mejor, ¿no? Oh, sí, esta. Oh, sí, William. ¿La piedrita esta? No. ¿Esta estaba en los regamentos? Ajá. Él compró, creo, esta, no me acuerdo, pero sí. Bueno. Acá no hay enchufe. Ah, sí, hay otro enchufe. Ah, no, pero este es diferente, enchufe. También lo podías poner aquí, de este lado. Aquí. Se prendió el de ese. Ah, el control se prendió, que lo moví. Ok, chicas. Pues ahorita empieza la lámpara a hacer cambios. Irá, irá. ¿Y ahora tú, loca, qué? ¿Qué? ¿Ya no hay regalos? Él es que le encanta que destapen regalos, pues. Y a ella le gusta harto destapar regalos. Cuando Brenda estaba destapando su regalo, estaba bien contenta ya porque era para ella. Vente, chismosa. Vente, chismosa. Mira, ya empieza a agarrar colorcito. Ok, y ahora sí es todo, familia. Te da falta el basurero. Voy a agarrar una bolsa. Una bolsa para la basura. Y se empezó. Ay, ahorita la meto. Mira. Paquete todo. Mira. No hay que echar la basura. Porque todavía dejamos sacar tiradero. No hay que echar la basura. Todo ahí. Y voy a tomar mi té, chicas. Porque ya si no, se me va a enfriar. ¿Ya está dentro de ahí? ¿Ya? Sí, ya se metió. Ahorita cierro la puerta. Voy a cerrar la puerta. Juanito va a recoger toda la basura. Ya me voy a maquillar, chicas. Me voy a maquillar. Ya me bañé. Bueno, voy a estar así con este leggy. Que estoy estrenando de pin, miren. Y con este suetercito que es así flojito. Con mis botas. Y me voy a maquillar un poquito. Ya me salí de bañar y todo, chicas. Me hice una chongueta así. Y me voy a poner esta base. Miren. Que ya viene esta con... Con este... Con protector de sol. Y la voy a probar. Esta también la agarré en TikTok. Vamos a ver si es cierto lo que dice el asunto. Y ya viene con color y todo. Pues sí, con una base. Así que vamos a probarla, chicas. Ya me puse crema en mi cara. Ya la tengo lista para ponerme maquillaje. Y sí, chicas. Y también no me he puesto las uñas. Miren. Me voy a poner las uñas ahorita súper rapidito. Y vamos a estrenar la base. Ahí está. Vamos a ver qué asunto. Vamos a ver. Aquí. Creo que ahí están bien. Oye, estoy muy abajo. No, ya. Ya le subí al asiento. Listo que listo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. A ver. Ay, no sale. ¡No sale! Hasta que agarre. Ahí está. Listo. Por cierto, ahorita voy a salir con Epifanio. Vamos a ir por ahí un mandadito que me quiere comprar. ¡Ah! ¿Qué serán? No sé. Pero bueno. Voy a ir a su casa. Me dijo que si ya pasaba o yo iba. Le digo, no, mejor yo voy para que así no andara la carrera. Entonces me maquillo súper rápido. Y me voy para allá. Ya van a ser las tres. Ya van a ser las tres. Como ven. Ya se está yendo el día. Ya se está terminando el día. Ya vamos a estar en el año nuevo. Ya falta poco. Faltan pocas horas. Faltan pocas horas, chicas. Según esta base, se va a hacer a tu color de piel. Según. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Estoy cociendo frijolitos también. Ahorita le puse agua porque si no, le bajé la lumbre por las dudas. No se vayan a quemar. Y vamos a recibir el año nuevo con mi hermana. Ahorita les estoy diciendo. Vamos a recibir el año nuevo con mi hermana. Vamos a ir con mi hermana. Allá vamos a recibir el año nuevo. Vamos a hacer un en vivo. Y así que vamos a pasarla bonito. Bonito, bonito. Y que mi hermana anda comprando. ¿Qué va a hacer de comer? ¿Qué va a hacer de comer? Me dijo. ¡Ah! ¡Pozole! Mi hermana va a hacer pozole, chicas. Ahorita anda en la tienda comprando todo el Mercurge. Yo le digo. Compra todo. Yo te voy a dar de lo que me toque a mí. La mitad cada uno para poner todo de la comida. Y sí. Es que la vamos a ir a pasar con mi hermana. Está bien porque aquí solos pues no. Le digo a Tifanio. Vamos. Mejor a pasarla a comer o no. Y él me había dicho ya. Nada más que todavía no habíamos quedado de acuerdo en nada. Pues es que ayer llegaron. Él llegó cansado. Y no. Pues no. Y sí. Hasta ahorita nos pusimos de acuerdo. De acuerdo. Bueno. Creo que ahí está. Sí se perdió. Miren. Sí se perdió el color. Medio perdido, eh. Pero le voy a poner este. Pues no está tan mal. Ay. Esta no es. Esta no es la tapa. No está tan mal. Pero ahorita me voy a poner esta. Un poquito aquí. Como para tipo rubor. Más o menos. Porque está más oscurita esta base. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Ándale. Y agarré. Este. Un poco de color mi cara. Y aquí. Hasta ahorita que me maquillo. Chico. Ya tenía tiempo que no me maquillaba. Con todos los mergurjes. Ahí está. ¿Listo? Está listo. Ándale. Bueno. Ahí cambia la cosa. Más o menos. Ahí está. Más o menos. Ok. Me voy a apurar. Porque si no este video. Se va a hacer. Larguísimo. Larguísimo. Me voy a apurar, chicas. A ver si me alcanza a poner las uñas. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Oh. Oh. Este. Me voy a poner esto. Ah. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál me puse? Ya está. Espérenme. Porque ya me están esperando. Me están esperando. Y yo no me apuro. Me puse este color de Anastasia. Anastasia. Las veo en un rato más. Una piña colada, miren. Bien rica. ¿Dónde está Epifanio Benítez? ¿Dónde está tu papá? ¿En el baño? ¿Está en el baño? Ok. Bueno, chicas. Voy a seguir grabando más al ratito, ok. Benítez, ¿le gustó tu regalo? ¿Sí? Ya le di su regalo, le encantó. Andaba juegue, juegue con él. Ah, acá están, miren. Voy a mostrar. Aquí están. Este carrito hace de todo. Brinca, corre, da vueltas y bueno. ¿Por no te abre esta cota? Sí, eso se abre. Yo no sé por qué se abrirán. No sé para qué serán. Te abre por... También te hace... Sale humo de aquí atrás. De aquí. Nomás no sé la bombita si es para eso. ¿Una bombita dónde está? Porque este sale humo por atrás. Eso está bien padre. Yo lo miré en la tiktok y sale humito por atrás. Tiene luz, tiene hartas luces. Y este... Y tiene luces, tiene... Así como humo que avienta, pero no sé cómo. Tiene una bombita, pero no sé dónde está. Ok, chicas. Bueno, las veo en un rato. ¿Te está un regalo? ¿Dónde está? Te traje el regalo. ¿Ese regalo? Ahí está. ¿De regalo? Gracias. Ahí está tu regalo y ahí... Ese es el dios. William, no sé qué le compró. Yo creo que tiene un iPhone. ¿Tú quieres un iPhone? No, no sé qué. ¿Quieres un iPhone? Baby. Es que es un iPhone. William, no sé. William. ¡Oye qué! Baby. Está ahí al platicar. Ajá. Dile a William. Ese... William lo compró, no sé. Ay, gracias. Eso es para mi hermana. ¡Feliz Navidad! ¡Sí, sí, sí! Aunque está al revés. ¡Sí, yo traigo suerte navideña! Yo traigo mi suerte navideña. ¡Feliz Navidad! A ver, me he comprado un kit de Bad & Body Works. Voy a traer el spray y la loción y el hand sanitizer. Y... Un suéter. Ay, me encantan los suéteres. Yo, yo ya sé, ya te conozco. Un suéter blanco. ¿Es blanco? Es como blanco, entre blanco. Está bonito. Ese me encanta, mamá. Ese color me encanta. ¿Qué es eso que usan floquices así? ¿Cuándo es? Y una vela. Ah, está aquí una vela. O sea, huele tan... De Bad & Body Works. Sí. Huele tan... ¿Por qué tiene cabela? No, cuando la pongas vas a ver. Ahorita lo voy a prender. No, hombre. Va a oler toda la casa. De fresa con snowflakes. Dice, como que... De... De... De invierta, como algo así. Está bien, digo, muchas gracias. De tercero año. Está bonito. A mí me encanta este color. Cremita. Se rayó. Se rayó. ¿Y el tuyo? Ahí está. ¿Ya se puede hacer? ¿Qué es eso? Ese azul. Ese azul. Ese azul. Tápalo. A ver, ruido. Ya, ya se acabó el ruido. Ahora sí. A ver. Ahora sí. Si quieres enredar... Ahora sí. Él lo abra. Él lo abra. Él lo abra. Él lo abra. Mira, tienes el cable ahí. Sí, puse el cable ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? Un perfume coach. Ajá. Un perfume coach. No. No, no es. ¿Sí? A ver. Va su mecha. Tiene el bol. Tiene el bol. Uno para cargarlo conmigo y dos porque está en la casa. Uno si quiere para ver y si quiere. Acá está el pozole. Vamos a ver el pozole de mi hermana. Miren, aquí está el pozole. Uh, se ve bien rico esto. Ya vamos a comer. Te corrieron. Pozole. ¿Dónde está el perro? Te lo corrieron. No, está allá afuera. Lo sacaron a que se hiciera del baño. Lo sacaron a que se hiciera del baño y lo sacaron a que se hiciera del baño y lo sacaron a que se hiciera del baño. Ahí está el pozole. Quiero que vayas por ahí. Ah, que diga su punto de vista. Ah, ahorita voy a traer una cepilleta. Está brendita ya. Que produce pozole, eh. Está caliente. Está caliente. Está caliente. Está caliente. Pero no me voy a solos. Me siento como abandonado. Aquí está el mío. Aquí está el mío. Yo voy a comer allá. Ok. Está caliente. Está caliente. Bien caliente. Viene nomás. Viene nomás. ¿Está bueno? Sí. Qué bueno que le gustó. ¿Y desde cuándo tenía ganas de pozole? Ajá. ¿La bocate está buena? Esto fue petición. Sí, estaba bueno el aguacate, ¿verdad, Isabel? Sí. Porque no había maduros. Estaba bien verdes. Estaba bien verdes. Estaba bien verdes. Estaba bien verdes. El pozole fue petición de la madre. No quería. ¡Feliz Navidad! Ah, Isabel ya se quitó el suéter. Ya me lo quité. A mí me dio un chingo de calor. ¿Se encalorizó? Estaba ahogando. Y a mi cuñado trae el suéter navideño. ¡Feliz Navidad! Cuac, cuac, cuac. ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces, quijadita? ¿Ah? No, no, no. ¡Mmm! Viene nomás. Quítala a Daisy. Quítala a Daisy y va a ir dando lata. ¡Viene nomás! ¡Me sor ared venir! ¡Gracias!